buenos días amigos estamos con otro vídeo para el canal ahora les quiero mostrar cómo van los esquejes que se compraron con la ayuda de mi amigo jose para que chequen su vídeo su canal de youtube les voy a dejar un link en la descripción estas son variedades que se consiguieron como red roble esmeralda esta es una de las variedades de pitahaya de pulpa verde acá tenemos esta que es neón y esta es que es de las favoritas asunta 4 que se bastante bien esta ya la vamos a empezar a a poner en una de sus macetas así con su con su guía para que se ponga bonita y también se tiene que hacer un poco de poda porque demasiado material que se puede hacer regalar vender o se puede hacer abono me comentaban que explicar así puede explicar los cuidados que le di a la pitahaya y la pitahaya realmente en mi clima que es en tijuana tenemos un clima más 10b no requiere demasiados cuidados excepción de ciertas variedades en cuestión del agua yo riego a profundidad y se vuelve a regar una vez que la planta se haya secado totalmente durante el verano lo que sí hago es que mojo las matas por eso con la excepción de 2 yo note que cóndor vendría siendo esta variedad es muy delicada a la humedad tuve muchos problemas con cóndor y la otra variedad vendría siendo la purpusi esa variedad incluso se pudrió toda con las heladas y el agua que le echaba no le ayudaba durante el verano entonces esa variedad si es muy delicada yo no incluso ya no la recomiendo que la crezcan al menos que esté en un clima más tropical más que a más más caliente porque el frío es lo que hace que se valore el tipo de riego esa profundidad cada vez que se seque se vuelve a otro riego profundidad durante el verano se va a hacer más constante pues se va a notar que está secándose más seguido eso es teniéndolo yo en macetas en el piso me imagino que va a ser el riego menos constante lo que vendría siendo la fertilización hay dos ciclos de fertilización el de vegetativo que es cuando queremos que salgan esquejes y el de floración el de vegetativo vendría siendo en primavera ese es un se va a hacer una fertilización a base de nitrógeno principalmente para que dé mucho mucho racimo nuevo y ya después terminando primavera se empieza a fertilizar a floración para que dé bastantes flores esto va a depender también dependiendo su clima que tan frío o caliente sea va a ser distinto el tipo de fertilización o los tiempos pues más que nada tengan en consideración eso yo lo que les estoy diciendo se basa en el clima de 10 b que tenemos aquí en tijuana pegados a la costa entonces tenemos que checar también con la fertilización yo la hago una vez por semana durante el verano porque es aproximadamente el tiempo que tarda en que se seque el bote una vez que empiezan a este a florear sigo fertilizando hasta que se termine la temporada y yo fertilizo como digo una vez por semana o cada vez que le toca riego en las fertilizaciones en el riego como yo se las doy recuerden que al tener plantas en los botes los nutrientes se suelen ir al suelo más rápido que teniendo la mate en la tierra entonces es más constante la fertilización independientemente el tipo de planta que tengan algo que estén fertilizando entonces esas son cosas que tienes que tener en mente que no nomás es una vez a la fertilizada una vez que se acaba la fertilización yo rompe la floración termino de fertilizar y ya no más lo riego necesaria como se necesite la planta entonces estos son matas de dos años son los primeros frutos y estos son tipos de campones estos son de rock son rojas y estos son amarillas y si se mira la diferencia los tonos como estas al estar más chiquita ya tienen los estos tonos más morados y estas son amarillas con pequeños toques de tonos rojizos en las puntas tenemos una más grande y esperemos que pronto empiecen a tomar color ya les estaremos mostrando vídeos sobre estas variedades acá tenemos un problema miren el peso de la mata ha hecho que la planta se esté ladiendo tenemos que tener mucho cuidado con eso para eso es la poda para prevenir accidentes que se nos vaya por un lado más que otro ya que aquí se plantó una mata nueva ya que la que teníamos que era la purposil se pudrió totalmente y pues pasamos a plantear una nueva variedad esta es una variedad de de palora pero está insertada sobre una vietnam white ésta se injerto desde semilla se germinó la semilla y al rotar la semilla al mes que injertamos aquí y es el crecimiento que ha tenido en dos años esto entonces esperemos que ya para el año que viene ya nos dé fruta ya que éstas están teniendo su año de maduración y al segundo año ya es hábil para dar fruta que tenemos otros frutos estas son de las variedades física grafiti y acá tenemos de éstas que son holis holis serios no son de la variedad rojas que compré el hondipo el nombre mejor raro y acá tenemos una de las variedades amarillas ya están tomando color ésta se llama golden tenemos que pasar con cuidado por debajo y quiero que mire lo bonito que es esta variedad esta variedad es una pitahaya de la familia hondatus pero es cáscara amarilla pulpa blanca a ésta se le llama se me olvidó el nombre yellow golden algo así golden yellow si golden yellow a esta variedad y pues aquí están miren ya están tomando color es la primera vez que voy a poder probar esta variedad estoy muy emocionado para ver cómo sabe entonces vamos a dejar que madure bastante bien esta que es la más bonita para darle el gusto bueno de hecho ya mero está me voy a esperar para el lunes y el lunes hacemos vídeos sobre esta variedad pero así es como están las plantas al día de hoy y pues así como la golden yellow también tenemos unas que otras piezas de la misma variedad acá de este lado pero también tenemos estas variedades que me ha costado trabajo tener asunta lo malo es que es un poco delicada miren esta se está echando a perder y estas van más o menos van bien a esto se le tiene que aplicar un tipo de fungicida sulfato de sodio para que previne para prevenir el crecimiento de éste que vendría siendo un tipo de hongo entonces es algo que se tiene que tomar en consideración en ciertas variedades y son más delicadas ahora vamos a pasar del otro lado de la propiedad para mostrarles la vieja y los frutos como van bueno miren aquí estamos de hecho la propiedad con lo que es la bien lenguaje esta es mi primer mata de pitahaya bueno de hecho es la segunda pero es la primera que compré esta la compré en jondipo y así es como están los frutos al día de hoy allá si se pueden fijar afuera del cerco tiene bastantes frutos tiene incluso flores todavía pero es algo que le está pasando a esta flor y ahorita si ya hay fruta ya se mira la producción de pitahaya y esta es una fruta muy sabrosa la viendan guay que paso simba que paso no es todo mugroso wey me comenta mi señora madre que acá hay otras variedades esta es nuestra primer mata de pitahaya tiene más de 30 años tal vez con nosotros estaba en una maceta de barro y por eso se mantuvo de este tamaño nunca creció y algo le pasó que ya ahora que avienta un broto los aviento así cortitos pero yo saque un corto de estos y los plantas lo enraicé aparte y se han dado bastante largos normales como las como se comporta la pitahaya esta muy curioso eso pues miren ya tenemos otro fruto vamos a arrancarle el estigma y se tienen que fumigar si se fijan tiene bastante hormigas la hormiga siempre va a ser un indicador de que tenemos algún tipo de plaga ya se ve las plagas que tiene y a esta variedad que ha estado con nosotros nosotros le pusimos gallina soberbia ese es el fruto que da no es un fruto demasiado grande siempre da frutos pequeños o medianos es pulpa blanca es un tipo de hundatus pero guachín ya está quiso dar un broto pero algo se la comió baboso tal vez y estoy bien emocionado también de ver esto esta es una de las variedades más curiosas que tengo y más complicadas purpusy es lo que yo les comentaba de esta variedad que con el frío es bastante complicado crecerla curiosamente esta mata que tengo aquí se logró la que yo tenía allá arriba en la propiedad donde planté la palora se echó a perder totalmente quedó nomás lo que es el tronquito del tallo pero esta se logró pero esta tenía una una condición de probable porque aquí realmente yo ya no las cuidaba esta la tenía olvidada y afortunadamente se salvó y me dio un fruto y este es el fruto de la purpusy es muy distinto a las otras variedades a mí me gusta mucho por lo distinta que es pero si es bien complicada crecerla esta la vamos a dejar para que madure bien y ver que tan dulce puede llegar a ser pero es muy muy complicada la variedad purpusy aquí en Tijuana porque nosotros tenemos mucha humedad acá esta es otra purpusy que al parecer no se logró miren esta era otra purpusy esta ramita entonces luego la plaga pues no ayuda pero estamos emocionados para ver como sale esta fruta muy muy distinta a las otras me gusta mucho la forma el tamaño que tiene siento que sería una buena fruta si fuera un poco más resistente podríamos trabajar sobre este material empezar a hacer cruzas un tipo de híbrido que tenga las características de la purpusy pero con la resistencia de una un datos pues como aquellas que aquellas mil respetos para esa mata porque aquella aguanta frío aguanta bastante bien la humedad no se pudre casi la plaga no le afecta flores de muy buen tamaño los frutos no se diga siempre son de medianos a grandes entonces para mí esta de las mejores matas que hay para producción a gran escala es un tipo de fruto ovalado blanco por dentro cáscara buen grosor para lo que vendría siendo el transporte pero muy lo que es la pulpa muy placentera muy firme jugosa no tiene nada de acidez pero se siente bastante bien al gusto pues con la cantidad de dulce que tiene son de 16 17 aproximadamente cuando salen bien dulces en niveles brics pero fuera de eso no no le pongo ninguna que se vea esta variedad para mí esta es de las mejores y pues aquí estamos viendo que ya vamos a hacer corte el lunes acá tenemos unos esquejes que injerte también miren como este este si se está está pudriendo aquí la base algo le pasó pero aquí aquí creo que presiden el injerto aquí se aquí se mira el injerto esos son hermanos de la variedad que tengo allá arriba esta también es hermana esta que está aquí es otra variedad son del mismo fruto que germiné las semillas de palora y luego injerte y y este de acá este de acá también tendría siendo ahí ahí se mira ese de allá atrás y pues ahí va el crecimiento miren este es el crecimiento que ha tenido estas son variedad de palora vamos a ver cómo salen porque pueden salir un poco diferente hoy luego también esta no sé qué variedad sea esta la acabamos de plantar hace a principios del año y ya nos dio unas flores allá se miran arriba no sé qué variedad sea porque fueron cortes que plantee estoy tan seguro que es un datos blanca de la Vietnam White pero no estoy seguro pero allá están las dos florecitos que estaban ahora que dé el fruto vamos a ver qué variedad es y pues así es como van las pitajayas les voy a mostrar los fertilizantes que utilizo este barril es el de a base de nitrógeno este es para la vegetación es 511 y es de la marca Alaska es a base de pescado el fertilizante de caca de pescado y el de floración es este también de la misma marca Alaska pero este es 01010 este es para la flor floración y si lo pueden buscar va a decir blooming bloom entonces estos son los fertilizantes son los únicos dos fertilizantes que he utilizado para las pitajayas y pues esto es todo amigos espero que les haya gustado el canal que les haya ayudado la información yo me despido y tengo un bonito día bendiciones para todos bye para las pitajas para las pitajas